Bueno, con esta canción, la verdad es que en una vez la más feliz de todas, vamos a dramatizar. Así que, en este momento, te odio. Adiós. Adiós. Si tan que hubiese sido adultos y mucho más frágil, si tú hubieras sido el amor más tierno y no tan volátil, dejaste de quererme, dejaste de enamorarte, que me busqué, de quererte, de quererte, de quererte, y nosotras, juntos y nosotros, se desintegramos. Oh, 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 oh. Yo, no me difrí en su alma, yo, la forma de animarles. Y al final tú no me convertiste en tu emoción de mí Y al final tú me provocaste todo lo que hay en ti Déjale quererte, déjale enamorarte Déjale quererte, déjale búscarte Y fuimos todas y con todos los dos se desintegra el amor Se desintegra el amor Se desintegra el amor Se desintegra el amor Déjale quererte, déjale enamorarte Quieres ser fuerte, jamás te buscaste Y fuimos todas y con todos los dos se desintegra el amor 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 Se desintegra el amor